Repetí esta frase milenaria para recibir y atraer todo lo que estás buscando. En este video voy a darte una frase secreta, milenaria, que se dice hace mucho tiempo para manifestar y además voy a darte una reflexión, como la he utilizado yo en mi propia vida para cambiarla, para mejorarla. Porque es una frase en particular que cuando la empecé a usar, toda mi vida mejoró. Cuando la empecé a usar, esta frase, toda mi vida despegó, voló. Yo estaba iniciando mi canal de YouTube, nadie me veía, no tenía suscriptores, no tenía vistas, no tenía nada. Y la empecé a utilizar y mi vida empezó a mejorar, empecé a tener más suscriptores, más vistas, con eso empecé a ganar mucho más dinero, con eso empecé a crecer mis cuentas también de Instagram, de TikTok, con eso empecé a vender mucho más de mis libros, que por cierto en la descripción tenés el link para conseguirlo. Empezó a cambiar toda mi vida, creé así de repetir esta frase porque tiene un poder fenomenal. Las frases, todas frases que uno diga, tiene poder. Todas frases que uno diga, crea y manifiesta. Porque la palabra, yo siempre digo acá en el canal que la palabra crea, la palabra manifiesta. Todo lo que uno diga va al universo, impacta con todas las bandas del universo y el universo nos devuelve todo lo que vibra de manera similar, todo lo que vibra en la misma frecuencia. Esa es la famosa ley de la atracción, que los autores de Nuevo Pensamiento le llaman Ley de Asunción, pero es lo mismo, es lo que vibra de manera similar se atrae, lo que no se repele, se aleja. Esto que suena tan loco y tan espiritual, tiene dos partes. Por un lado es científico, la ciencia ahora ha descubierto con la física cuántica que la ley de atracción es real y funciona. Dice que todo su interior tiene energía, que todo vibra en una determinada frecuencia y le llama Ley de Resonancia a la ley de la atracción. Pero es lo mismo, dice, vibraciones similares se acercan como los imanes, las que no se alejan. Y esto que ha demostrado la ciencia ahora, que tardó miles y miles de años para resolver, es lo que decía el mismo Jesús para atrás, cuando uno se va a la Biblia, Jesús usaba la ley de atracción, Jesús era un metafísico que marcó un antes y un después, la persona más importante de la historia. Hoy estamos en el 2023, después Jesús marcó un antes y un después y él decía exactamente lo mismo, él decía, todo lo que pidas en oración, crees que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto es básicamente la Ley de Asunción, lo que llaman la autora de Nuevo Pensamiento, como Neville Goddard, Emmet Fox, Napoleón Hill, Juan Dyer, Louis Hyde, todos hablan de lo mismo, es asumí que tu deseo ya está cumplido y lo tenés, asumí que ya lo tenés, emití la vibración ahora de que ya lo tenés y lo vas a tener. Lo decía el mismo Jesús, crees que ya lo has recibido y lo recibirás. Y esta frase que voy a darte hoy, tiene dentro la palabra Dios, en otro idioma, vas a ver que está buenísima la frase, tiene dentro la palabra Dios, en otro idioma, pero a mí no me importa el nombre que le des, vos podés decirle Dios, Universo, Energía, es lo mismo, es para simbolizar esa energía universal más fuerte que nosotros, más amplia que nosotros, esa energía universal que lo envuelve todo. Yo le digo mucho Dios porque el chico iba a la iglesia, pero no importa el nombre, la gente más espiritual le llama Universo, la gente más científica, lógica, racional le llama Matriz Divina, Campo Cuántico, yo muchas veces le digo Campo Cuántico como para darle sentido a la ciencia, porque yo soy contador, soy racional, me encantan las ciencias duras, me encantan las matemáticas, los números, los datos, las analíticas, y por eso muchas veces necesito datos de la ciencia, por eso yo en particular no terminé de creer hasta que la ciencia me lo avaló, me avaló el poder de las palabras, me avaló el poder de la ley de la atracción, y por eso si tengo una mente más científica y racional, no importa, podés decirle Campo Cuántico. Pero dentro tiene la palabra Dios, para mí está muy cargada, por eso lo uso mucho, Dios. Pero esta frase en particular surgió de la historia de Meir, y está buenísimo. Resulta que en el Talmud se explica la historia de Meir. Meir fue una persona muy, muy importante. A él, los romanos, le secuestraron la familia de la esposa. La familia, a los padres los condenaron a pena de muerte, y a la hermana de la esposa de Meir la secuestraron, la mandaron a la cárcel, por supuesto que no para hacerle nada positivo, la dejaron en la cárcel para... bueno, te imaginarás para qué. Entonces la mujer de Meir estaba totalmente preocupada, se cuenta del mismo Talmud, estaba totalmente desbordada, y le pide a Meir que le ayude, le pide, por favor, ayúdame, anda a hablar a la cárcel, anda a hablar con el carcelero, a ver qué puede pasar. Y Meir fue y habló con el carcelero. Primero Meir probó con la palabra, le dijo, bueno, por favor, esta mujer no ha hecho nada, liberala. Y el carcelero le decía, no, si ven que falta una mujer, me van a matar a mí, por supuesto. Entonces Meir después fue al día siguiente y probó con dinero. Le dijo, te ofrezco todo este dinero para sacar a la hermana de la esposa. Y de nuevo el carcelero dijo, es muy bueno, puede funcionar en saborno, pero tarde o temprano se me va a acabar el saborno y se me van a dar cuenta que falta una mujer. Entonces Meir ya había probado con la palabra, intentó hablando, después intentó con dinero, no le funcionó y ahí surgió esta frase. Esta frase tan importante que la empezó a repetir, se repite tres veces la frase. La empezó a repetir y terminó funcionando. Esta frase particular tan importante que hizo Meir es el ajá de Meir a Neni. Te la voy a escribir acá también para que la tengas, para que sepas cómo se escribe. Pero significa básicamente, Dios de Meir, contéstame. Dios de Meir, respóndeme. Estás haciendo un pedido y querés la respuesta de Dios. Es una frase mágica, ¿por qué? Porque en el Talmud, también en la Biblia, en todos lados se habla de distintos dioses. Se habla del dios de Jacob, se habla del dios de Moisés, que abrió las aguas, se habla del dios de Israel. Se habla de muchos dioses distintos, pero nunca se habla de una persona en particular como el de Meir. El de Meir es muy importante porque es potente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es potente? Porque Meir tenía el convencimiento puro y duro de que era su dios. Por eso decía el ajá de Meir a Neni. El ajá de Meir. Dios de Meir, contéstame. Él estaba convencido totalmente que era su dios. Lo sentía internamente, como hablo siempre, del poder de las creencias. Él estaba convencido completamente, tenía la creencia total y profunda de que era su dios. Y no solo esto, sino que se cuenta que lo repetía con fe. Lo repetía sintiéndolo. El ajá de Meir a Neni. Contéstame. Le estaba dando la orden prácticamente. Contéstame. Lo estaba haciendo con fe. En la misma Biblia, Jesús decía, si tuviera la fe el tamaño de un grano de mostaza, le iría ese monte que se mueve y se movería. Con fe podemos lograr lo que sea. De hecho, su discípulo les dijo, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Y le preguntaron, ¿y por qué no los hacemos? Entonces, pues por tu falta de fe. Si tuviera la fe, movería montañas. Por eso las creencias y la fe se ven en acciones. Cuando yo creo que puedo hacer algo, actúo. Cuando yo tengo fe de que puedo lograrlo, actúo. Si yo tengo fe que este video le puede ir bien, que este video les puede servir a ustedes, a la audiencia, lo hago. Tomo una acción, lo hago, lo edito, lo subo a YouTube, porque tengo fe, porque creo de que va a funcionar. Es decir, que la fe no es solo algo que se vea de adentro, de repetir una frase vana, sin sentido, en la jada de Medina Neñez, y sin sentirlo, sino la fe es repetirlo con emoción y además verlo plasmado en acciones. Si yo creo que puedo ser millonario, voy a tomar muchas acciones, voy a iniciar nuevos negocios para hacerlo. Si yo creo que puedo tener el amor de mi vida, la relación de pareja que quiero, voy a hablarle a las chicas, voy a hablarle a los hombres, a lo que sea que te guste, voy a ir, voy a hablarle, voy a entrar a hablar de relación, la voy a invitar a salir, voy a tomar muchas acciones, porque concuerdan, porque tengo fe. Lo que sentía Medir era la fe, la certeza total de que ese Dios era algo suyo. Por eso se dice en la Biblia que somos creados de imagen y semejanza de Dios. Medir sentía así, es mi Dios, mi Dios, lo tengo, es mío. Lo repetía sintiéndolo tanto, el ajá de Medir a Neni que le terminó funcionando. Por eso en la misma Biblia, en el mismo Talmud, también nos invitan a tener fe, incluso en los momentos duros, incluso en los momentos difíciles. Y por eso nos habla de la palabra, por eso son tres palabras el ajá de Medir a Neni que hay que repetir tres veces, si podés tres veces al día también, mejor hacerlo. Porque la palabra genera una vibración, lo dice la ciencia, yo hablo, salen de mi boca palabras que tienen vibración, impactan, chocan con todas las ondas del universo, porque acá, por ejemplo, hay ondas, hay ondas de radio, hay ondas de wifi, por eso podés grabar este video, hay ondas de televisión, si quisieras ver la televisión, hay ondas en este lugar. Mis ondas impactan con las ondas, las similares se juntan. Entonces la palabra, es importante, la palabra crea. Por eso en la misma Biblia, ni bien abrís la Biblia, en Génesis, creó Dios mediante la palabra. Se dice, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo, hágase el firmamento, y Dios dijo, hágase las estrellas, Dios dijo, hágase todo, porque la palabra crea. Por eso, poneme ahora en los comentarios, esta frase milenaria, esta frase secreta, poneme, el ajá, temeir, ane, y después decretá algo, decretá lo que estás buscando, decretá lo como si fuera cierto. Podés usar las palabras, yo soy, yo siempre digo que la herramienta más importante del ser humano, para lograr sus sueños, para alcanzar su deseo, es cambiar su identidad. Entonces usá las dos palabras, yo soy, y poneme, yo soy más lo que quieras ver en tu vida, el ajá del neil ane, yo soy abundante, yo soy próspero, o si es amor lo que querés, yo soy amado, o si es salud lo que estás buscando, yo soy saludable, yo soy enérgico, yo soy vital, yo tengo mucha energía, poneme en los comentarios, yo soy más lo que quieras ver en tu vida, para empezar a cambiar tu identidad, ahora, si este video te lleva la importancia de cambiar la identidad, yo me voy contento, me voy en paz. Y si te gustó el video, no olvides acá abajo suscribirte, dejar un like, para saber que estuviste acá, y mirar este video que te dejo en pantalla, con más principios, técnicas y hábitos, de la ley de la atracción.